Bueno, este caso da para probablemente varios programas, ya hay debate incluso en los tiempos esos breves de comerciales. Nuestra cuenta de Twitter la van a ver ustedes allí, arrobaepoliticocdn37. Gracias chicos. La pregunta que nos hacemos esta noche es si ustedes consideran que las autoridades dominicanas deben investigar, y en específico la Procuraduría General de la República, esta afirmación que hace la ex candidata presidencial haitiana ante el Senado de su país. Por una investigación que ha abierto ese órgano legislativo, por casos de irregularidades, de procesos de irregularidad, sobre todo en el manejo de recursos financieros provenientes de Petrocaribe, en la asignación de obras públicas, entre otros temas de Estado. Si ustedes vieron las declaraciones de la señora Manigal, ella desvincula el movimiento de dinero del senador Félix Bautista, y su rayo nueva vez, que en ese momento no era, al tema de Petrocaribe. Dice que son cosas que no tienen nada que ver y que no están vinculadas. De entrada, qué bueno para nuestro país, porque es que lo que quedaría maltrecho en todo esto, o al menos en tela de juicio, señores, es el Estado Dominicano. Porque yo, ampliemos un poquito más allá de la corrupción que eventualmente pudiese haber aquí, por el tema referido a las contratas posteriores que consiguió o que tenía también el señor Félix Bautista. Olvidémonos de eso, por un momento. Pero la investigación es por eso. En Haití, la investigación es por eso. No, no, ya lo sé. Lo que quiero es que nos pongamos en una perspectiva más amplia. Y no es pidiéndole, señores, a Haití, que tenemos 20 años que no nos doble el pulso. No le estamos pidiendo a la comunidad internacional que no se meta en los asuntos nuestros. Es que yo pienso que la oligofrenia se ha apoderado de este país un poco, porque... O sea, ¿con qué cara salimos nosotros a la comunidad internacional a exigirle que nosotros tenemos derecho a autodeterminarnos, que nosotros tenemos derecho a establecer nuestras políticas internas y que nadie puede quebrantarlas? Y nosotros sí ha mandado... Pero nosotros sí tenemos capacidad para... Financiar. ...inyectarle medio millón de dólares. Pero nosotros hay mucha gente. No, no, yo como país... No, 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 perdón, perdón, Karen. Monchi, vamos a dar la cifra en pesos. Monchi, vamos a dar la cifra en pesos para ayudarte. 24 millones 750 mil pesos. Es que, por supuesto, Karen, y yo conozco a la perfección la personificación de los actos. Yo no estoy hablando de Ramón Pérez ni de Karen. Y así inicié. Del Estado Dominicano. Porque estamos hablando... De un funcionario público en ese momento. No por demás, sumamente influyente. Estamos hablando, señora, del Secretario de Organización del Partido de Gobierno, por Dios. Esto no es un juego. De lo que estamos hablando es que todo lo que nosotros hemos intentado construir, intentando con legítimo derecho... Defendiendo nuestra soberanía. De estructurar un gobierno y estructurar unas políticas públicas en materia de migración, tendentes... Poco importa quién esté de acuerdo o no. Es la línea que ha tomado el gobierno de nosotros poder sortear este problema. Y nosotros denunciando presión en gerencia extranjera. Y destaparnos ahora con esto, de lo que estamos hablando de algo que es grave, muy grave. Insisto, y ya le dejo la palabra a doña Guadalupe, que en caso de que fuere cierto. Claro, pero es que por eso es que nosotros hemos planteado en la ley de partidos políticos que no debe haber financiamiento externo. ¿Recuerdan cuando hace unos meses hubo incluso una situación de debate en el pleno de la campaña, en medio de la campaña electoral? Es que los países tienen que ser soberanos. Ahora, en este caso, lo que nosotros tenemos que reclamar y exigir es que el senador rinda cuentas. ¿De dónde él sacó esos 24 millones de pesos para entregarlo? ¿Por transferencia? ¿Por cheque? ¿Por la medida que sea? ¿De dónde él lo sacó? Eso es lo que tiene... Eso es lo que significa rendir cuentas. Pero aún siendo lícito, pero aún siendo lícito, sigue siendo grave. Pero si fueron empresarios, Karen, ¿por qué se levantó la investigación? Si fueron empresarios, que se digan también. Que tiene la persona, la figura como empresario del señor Feli Bautista en Haití. O sea, por eso se ha levantado precisamente esa investigación. No ha cumplido, no ha cumplido con las obras. Ahora, recordemos que aquí vino una persona que él mandó cuando nosotros... Ahora le damos obra también. Sí, claro. Es de obra, claro. No, es al coctel le estamos grabando más cosas. Es que cuando nosotros aquí debatimos el tema... Las empresas él concursaron y se defendió públicamente. Fue uno de los primeros ruidos que trajo... O uno de los primeros, fue uno de los ruidos que trajo el tema del senador. Precisamente que sus empresas concursaron. Porque aquí vino uno de los socios, o sea, tiene socios. El hecho de que él, como figura política, represente a un partido político y represente a un partido político que además está en el gobierno... Hay negocios, hay muchos dominicanos empresarios con negocios en Haití. No quiere decir que el Estado dominicano los representa, Feli Bautista. Entonces, es la parte que yo ahí difiero con tu comentario, aunque los respeto. ¿Entiendes? Sí, políticos. Porque es un empresario. Hay empresarios de todos los niveles dominicanos que trabajan... Y venden sus productos. ...y se benefician, y venden, intercambian y construyen... Eso, mira, funcionarios públicos. Bueno, pero él no es el que construye, él tiene un socio. A ver, hay... Yo pago a saber... Pero no, no, no es el Estado. La libertista no es el Estado ni es el partido. Ni es el Estado ni es el partido. No es un tema de estrés, sino que es bueno poner ese punto claro. Él es un empresario, como muchos empresarios... No, lo que va a quedar mal es el Estado. No es que fue el Estado que lo dice. Porque el Estado es un eufemismo. El Estado está compuesto por personas. El Estado no se presenta aquí, por Dios. El Estado somos todos. El Estado es un eufemismo abstracto, es una máquina abstracta que la ponen en marcha sus funcionarios, por Dios. Pero ahora vamos a dilectar con lo que es y lo que no es el Estado. Muchos funcionarios. Lo que queda mal es el Estado Dominicano. Bien. Poco importa si hay corrupción o no. Realmente, cada uno de los casos, de los funcionarios de un país, y en este caso, además, exfuncionario de la OISOE, de la Oficina de Supervisión. Es funcionario, no, exdirector. Vamos a tener que hacer otra cadena. Y también. Una cadena. A Taití. Vamos a tener que hacer. Hay que resolver las cadenas humanas. A esto se les suma. Vamos a tener que convocar las cadenas humanas de nuevo. De emergencia ahora. A esto se les suma que también se trata de... Es un senador de la República y que los casos alrededor de él se convierten en una bola de nieve. Van creciendo, creciendo. No hay manera de justificar que no afecte esto al Estado Dominicano. Ahora, lo más difícil para todos nosotros es la calidad de la justicia que tenemos aquí, en nuestro país. Que en otros países han sido cuestionados comportamientos y casos como estos. Y por menos de ahí, pues han ocurrido cosas. Ha habido respuesta. Aquí sencillamente no pasa nada. Pero además, los grandes ruidos, las acusaciones, la opulencia, la exhibición de poder, la inversión en candidatos de diferentes gobiernos, de diferentes países. En este caso se desveliza el pueblo de Haití. Pero además, la inversión en candidatos y legisladores que hoy le deben ir el favor a Feli Bautista, lo cual lo ha convertido en un líder dentro de los legisladores. De diferentes partidos, los legisladores. De diferentes partidos. De los que él ha ayudado con los recursos del Estado Dominicano. Entonces, hay que explicar que tanta opulencia, pues, lleva a cierta preocupación. No es posible que nosotros nos seguemos ante tal realidad. Y precisamente el senador Winston Guerrero da una opinión bastante atinada diciendo que es el senador Feli Bautista quien tiene que explicar. Explicarle al gobierno haitiano, pero también a la República Dominicana. Porque no podemos cegarnos ante realidades tan contundentes. Y se trata de que, aunque él no haya ido a un juicio de fondo como debió haber ido, pero nuestra justicia es así. Un archivo de un expediente que ya tampoco se le podrá poner las manos sobre ese mismo caso. Porque dicen ustedes, los abogados, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso, ¿verdad? Entonces, obviamente, se suman cosas y se suman cosas. Yo me refería ahorita a la investigación que hizo Nuria Piera y la denuncia que hizo con unos cheques y... Que vino el senador de Haití, que ella lo entrevistó también. Correctamente. Entonces, esa inteligencia investigativa de la amiga y compañera Nuria Piera, pues es obvio que se ha manifestado aquí. Y yo sé que va a continuar sobre la base de la investigación que deberá llegar a profundidad en el pueblo haitiano, sobre todo con esos senadores de oposición que están poniendo el dedo en la llaga en ese sentido. Mira, yo he dicho y repito aquí que con el caso pasado de Félix Bautista, que se intentó bajo una denuncia llevar a fondo y que no pudo llegar a fondo porque fue desestimada en el escalón jurídico al lugar, lo que se hizo fue que se legitimó los bienes, empresas, activos y pasivos de Félix Bautista. Porque en esa oportunidad, él tuvo que presentar toda una probatoria de todos sus negocios, de toda su movilidad de dinero, tanto de dinero activo como de pasivo, y lo que se hizo fue que se llegó a legitimar esa riqueza, porque todos sabemos que no se llegó a fondo en este caso. O sea, que no sería un nuevo apadiente. Sí, ahora, con este caso, lo que tiene Félix Bautista que hacer es, cuando se le llame en el Senado, la justicia de este tipo, tendrá que presentarse. Y al pueblo dominicano lo que tiene que darles es una explicación. Porque reitero, luego de haber legitimado que tiene más de 24 millones para regalarlo, el problema no es el monto que ella ha regalado, sino la acción de haber financiado... Por supuesto. Desde su función, gozando del beneplácito de la función pública en ese momento, haya tenido injerencia en el financiamiento de la candidata de otro país. ¿Y qué país? El país con el cual nosotros tenemos cientos de años diputándonos nuestra soberanía. País por el cual, después de 22 años de ser sometido a su yugo, logramos la independencia. O sea, que no es nada tan simple el hecho. Y reitero, quien tiene que dar la palabra y tiene que dar la explicación al lugar, al pueblo dominicano, y si le llaman a la justicia de este tipo, que si no le llaman no tiene que ir, es Félix Bautista. Así es. No, solamente un llamado a la ciudadanía para que se exprese, para que reclame, para que exija, para que hagamos cadenas humanas rechazando este alto nivel de corrupción que nueva vez ya no solamente es discutido aquí, sino a nivel internacional. O sea, no podemos quedarnos cruzados de brazos ante una situación tan grave como esta. Monche. Yo quisiera agregar otro elemento. Yo corrupción no sé si hay. Evidentemente que si esos fondos provienen de una coleta que se hizo, el país queda mal parado. Si son de su patrimonio legalmente amasado, también el país queda mal parado. Lo de la corrupción sería como la cherry encima del bizcocho. Pero evidentemente que es una acción inaceptable. Señores, recuerden, y con esto concluyo, que la misma persona también se había envuelto en el caso de Perú posible financiamiento de Alejandro Toledo, por lo que, insisto, quien que quedó mal parado fue el Estado Dominicano. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso venezolano del expresidente Carlos Andrés Pérez, también con financiamiento de la campaña, si no me equivoco, fue en Nicaragua o El Salvador, que también se llevó a cabo un proceso en su contra. En todo caso, hay referentes en la historia latinoamericana de situaciones similares. Bueno, estamos hablando del caso de un expresidente. No tiene, por supuesto, la misma investidura que en este caso el señor Bautista. Pero sí, en todo caso, si eso se ejecutó en el curso de sus funciones dentro de la administración estatal, habría que revisar si esos fondos provienen de su persona. Y bueno, ya como ustedes lo han señalado, ahí entra todo un tema. Son transgresiones de ámbitos distintos. Uno es la injerencia y otra cosa es la distracción de fondos en caso de que lo hubiese. Claro. Pero son cosas, lo que causa un impacto tremendo para la imagen de la nación, reitero una vez más, es que en adición al hecho de que estamos saltándonos cuatro o cinco preceptos tutelares que tienen un siglo de la no intervención y la no injerencia con otros estados, es la criticidad del Estado interviniente que es Haití, por lo que estaríamos casi casi viendo la trocha para decir que bueno, de aquí para allá y de allá para acá casi todo es tolerable. Somos un solo país. Es el 0.1% de su fortuna de los 24 mil millones que dice que tiene, él regaló 24. Y lo peor, lo peor es todo, lo peor es todo esto. Sí, no, porque esa es la realidad. Yo nada más hablo con los datos. Y de una de sus empresas, de una empresa que trabaja en Haití. O sea, que el cuestionamiento de esa empresa y cómo ha obtenido esas obras en Haití, pues también allá en el gobierno haitiano tendría que ser un tema. Tenemos que despedir, chicos. Una que me imagino que por eso salió la investigación. Una cosa muy seria es que estas cosas que están pasando, todo lo hemos asumido como buena y válida y ahí es que está el problema. Esto no se lo suena como una cadena humana. No, no, no. Esto es un problema social que tenemos que enfrentarlo y afrontarlo. ¿Qué nos está pasando a los dominicanos y a las dominicanas? Que nos hacen lo que nos hacen la clase política y lo que hacemos es que cada elección le damos más votos. Que nos compren los votos. Bueno, pero nos lo están comprando. Que Feli Bautista ganó todos los votos que hizo con dinero. Bueno, pero fueron seres humanos que fueron a votar. O sea, ¿qué nos está pasando a la sociedad dominicana sin partido, sin bandera política? Que nuestros principales representantes que manejan el Estado pasan, pasan, pasan cosas y todo se queda como si nada hubiese pasado. Pero la cadena humana genera... Perdón, también me voy a preguntar, ¿qué nos está pasando a los dominicanos que ante actos de presunta corrupción estamos tratando de justificar las cosas y no nos abocamos a exigir lo que son las investigaciones y además de eso las reacciones de un pueblo que como el nuestro realmente necesita enderezarse y también fortalecer la democracia. ¿Qué nos está pasando? Feli Vitorino está listo ya para el resumen final. Les agradezco mucho que hayan venido esta noche. Adelante, amigo, ¿qué tal?